Muy buenas de nuevo. Vamos a ir ya por la parte 7 del capítulo 2. Vamos allá. Parece que estamos en verano, murmuró Mary Aldin. Ella y Audrey estaban sentadas en la playa, junto al imponente edificio del Hotel Easterhead Bay. Audrey llevaba un traje de baño blanco y parecía una delicada figura de marfil. Mary no se había bañado. Un poco más lejos, Kai estaba echada boca abajo, exponiendo al sol su espalda y miembros bronceados. ¡Bruf! ¡Está helada el agua! exclamó en tono acusador, sentándose. Bueno, estamos en septiembre, dijo Mary. ¡Siempre está fría en Inglaterra! dijo Kai con descontento. ¡Cómo me gustaría estar en el sur de Francia! Allí sí que hace calor. Ted Latimer, que estaba detrás de ella, murmuró. ¡El sol de aquí no es sol de verdad! ¿No se mete usted, señor Latimer? preguntó Mary. Kai se rió. Ted nunca se mete en el agua. ¡Sólo toma el sol, como un lagarto! Extendió un pie y le empujó con él. Ted se puso en pie de un salto. ¡Vamos a andar, Kai! ¡Tengo frío! Se marcharon juntos a lo largo de la playa. ¡Como un lagarto! Una comparación poco afortunada, murmuró Mary Aldin, siguiéndoles con la vista. ¿Es así como lo ves tú? ¿Como un lagarto? Preguntó Audrey. No exactamente. El lagarto da la impresión de algo completamente manso. Y yo no creo que él sea manso. No, dijo Audrey, pensativa. Tampoco yo lo creo. ¡Qué buena pareja hacen! Dijo Mary, observándolos. Se parecen en cierto modo, ¿verdad? Supongo que sí. Les gustan las mismas cosas, continuó Mary. Tienen las mismas opiniones y emplean el mismo lenguaje. ¡Qué lástima que... Se detuvo. Audrey preguntó con rapidez. ¿Qué? Mary dijo lentamente. Iba a decir... Supongo... Que es una pena que Neville y ella se hayan conocido. Audrey se enderezó y se puso rígida. Lo que Mary llamaba la mirada helada de Audrey había aparecido en su rostro. Lo siento, Audrey. Se apresuró a decir Mary. No debí haber dicho eso. Preferiría no hablar de eso, si no te importa. Claro, claro. Claro, claro. He sido una estúpida. Creí que... Que se te habría pasado. Audrey volvió lentamente la cabeza. Con rostro completamente tranquilo e inexpresivo, dijo... Te aseguro que no me queda nada. No, no siento nada en absoluto en relación con ese asunto. Deseo... Deseo con todo mi corazón que Kai y Neville sean ahora y siempre muy felices. Eres muy generosa, Audrey. No es generosidad. Es... Es la verdad. Pero creo que... Bueno. Que no conduce a nada el darle vueltas al pasado. Qué pena que haya ocurrido esto y todo esto. Este asunto se ha acabado. ¿Por qué volver a empezar? Tenemos que continuar viviendo nuestras propias vidas. Me figuro... Dijo Mary sencillamente. Que las personas como Kai y Ted me interesan tanto porque... Bueno. Son tan diferentes de todo y todos los que he conocido en mi vida. Sí, lo creo. Incluso tú. Dijo Mary con repentina amargura. Has vivido y has tenido experiencia que probablemente yo nunca tendré. Ya sé que has sido desgraciada. Muy desgraciada. Pero no puedo menos que pensar que incluso eso es preferible a bueno... A nada. Al vacío. Dijo la última palabra con violento énfasis. Los anchos ojos de Audrey la miraron con cierta sorpresa. ¿Nunca supuse que te sentirás así? ¿No? Mary Aldin sonrió como disculpándose. Esto es solo un arranque pasajero de desconcierto, querida. No era mi intención decir esas cosas. No debe ser muy alegre para ti esta vida. Dijo Audrey lentamente. Viviendo aquí y con Camila. Aunque sea un encanto. Leyéndole. Manejando a los criados. Sin salir nunca. Tengo buena casa y buena mesa. Dijo Mary. Miles de mujeres no tienen ni eso. Y de verdad. Audrey. Estoy satisfecha. Tengo... Una sonrisa jugueteó por un momento en la comisura de su boca. Mis distracciones privadas. ¿Vicios secretos? Preguntó Audrey. Sonriendo a su vez. Hago planes. Dijo Mary vagamente. Los tengo en mi cabeza. Y me gusta hacer experimentos algunas veces. Con las personas. Me gusta decirles algo y ver si puedo hacerlas reaccionar del modo que espero. Casi me estás resultando sádica, Mary. Qué poco sé realmente de ti. Ah. Eso es todo inofensivo. Un juego de niños. Audrey preguntó con curiosidad. ¿Has hecho experimentos conmigo? No. Tú eres la única persona cuyas reacciones me han parecido siempre imposibles de prever. Nunca sé lo que estás pensando. Puede que sea mejor así. Dijo Audrey gravemente. Se estremeció y Mary exclamó. ¿Tienes frío? Sí. Voy a vestirme. Después de todo, estamos en septiembre. Mary Aldin se quedó sola. Contemplando la reverberación del sol en el agua. La marea estaba bajando. Se estiró en la arena cerrando los ojos. Habían comido bien en el hotel. Todavía había mucha gente. Aunque la estación estaba ya muy avanzada. Una mezcla extraña de personas. Bueno. Había pasado un día fuera de casa. Algo había roto la monotonía diaria. Y había sido un alivio. También. Al salir de aquella tensión. Aquella atmósfera de tirantez que se respiraba en Gulls Point en los últimos tiempos. Audrey no había tenido la culpa. Pero Neville... Sus pensamientos se interrumpieron bruscamente con la llegada de Latimer. Que se tiró en la arena a su lado. ¿Dónde ha dejado usted a Kai? Preguntó Mary. Ted contestó en tono cortante. La reclamó su dueño legal. Algo advirtió en el tono de su voz. Que hizo que Mary Aldin se enderezara. Dirigió la vista a Neville y Kai. Que se paseaban a la orilla del agua. Le echó una rápida ojeada al hombre que estaba a su lado. Siempre le había parecido un hombre sin arranque. Extraño. Peligroso, incluso. Ahora, por primera vez, le pareció vislumbrar un ser joven y herido. Pensó. Estaba enamorado de Kai. Muy enamorado. Y vino Neville y se la llevó. Espero que se esté divirtiendo aquí. Dijo. Eran unas palabras convencionales. Mary Aldin usaba rara vez palabras que no fueran convencionales. Este era su modo de hablar. Pero el tono en que las pronunció, por primera vez le ofrecía amistad. Ted Latimer respondió en ese tono. Probablemente tanto como en cualquier otro sitio. Lo siento. Lo siento. Dijo Mary. No le importa a usted un bledo, en realidad. Soy una extraña. ¿Y qué importa lo que piensen o sientan los extraños? Ella giró la cabeza hacia aquel joven. Él devolvió la mirada. Desafiante. Comprendo. Dijo ella lentamente. Como si hiciera un descubrimiento. No nos tiene simpatía. Él soltó una risita breve. ¿Esperaba que la tuviera? Pues creo que sí lo esperaba. Dijo ella. Pensativa. Por supuesto. Uno da por sentadas muchas cosas. Deberíamos ser más humildes. Sí. Estaba convencida de que le caíamos bien. Hemos tratado de recibirle bien. Como amigo de Kai. Sí. Como amigo de Kai. En la interrupción de él había rencor. Mary dijo con encantadora sinceridad. Me gustaría que me dijera usted. De verdad. Me gustaría mucho saber por qué nos odia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tenemos de malo? Ted Latimer dijo con mucho énfasis en la palabra. Engreídos. Engreídos. ¿Engreídos? Mary Aldin hizo la pregunta sin rencor, examinando el cargo como lo haría un juez. Sí. Concedió. Comprendo que podamos parecerlo. Lo son. Aceptan con la mayor naturalidad todas las cosas buenas de la vida. Se sienten felices. Superiores. Dentro del cercado. Apartados del vulgar rebaño. A las personas como yo nos miran como si perteneciéramos al grupo de animales que está fuera. Lo siento. Dijo Mary. Es cierto lo que digo, ¿verdad? No. No del todo. Puede que seamos tontos. Que nos falte imaginación. Pero no tenemos mala intención. Yo misma soy convencional y aparentemente, supongo, lo que usted llama engreída. Pero por dentro, en realidad, soy humana. Me duele mucho, en este momento, el que usted se sienta desgraciado. Y quisiera poder hacer algo por usted. Bueno, si es cierto lo que dice, se lo agradezco. Se produjo una pausa. Luego, dijo suavemente. ¿Ha estado usted siempre enamorado de Kai? Siempre. Muy enamorado. ¿Y ella? Yo creía que sí. Hasta que llegó Strange. Mary dijo suavemente. ¿Y todavía la quiere usted? Yo creía que era evidente. Después de un momento, dijo Mary con voz queda. ¿No sería mejor que se marchara de aquí? ¿Por qué había de hacerlo? ¿Por qué estando aquí solo conseguirá sufrir más? Él la miró y se rió. Es usted buena persona, dijo. Pero sabe usted muy poco de los animales que rondan su cercado. En un futuro próximo pueden ocurrir muchas cosas. ¿Qué clase de cosas? ¿Qué clase de cosas? Dijo Mary vivamente. Él se rió. Espere y lo verá. Cuando Audrey se hubo vestido, se encaminó a lo largo de la playa hasta un saliente rocoso, donde encontró a Thomas Royt, que fumaba en pipa, exactamente en frente de Gulls Point, que se asentaba, blanca y serena, al otro lado del río. Thomas volvió la cabeza al acercarse a Audrey, pero no se movió. Ella se sentó a su lado, sin hablar. Permanecieron callados, en ese agradable silencio de las personas que se conocen muy bien. —¡Qué cerca, parece! Dijo Audrey al fin, rompiendo el silencio. Thomas miró a Gulls Point. —Sí, podríamos volver a casa a nado. —Con esta marcha, ¿no? Camila tuvo una vez una doncella que era entusiasta de la natación y solía cruzar el río a nado, y volver cuando la marea estaba en condiciones apropiadas. —Tiene que estar alta o baja, pero cuando está trabajando, se lleva a uno derecho a la desembocadura del río. Un día le ocurrió eso a ella, pero afortunadamente no perdió la serenidad y llegó a la orilla. En Gulls Point. —Claro que es agotada. —No dice nada que sea peligroso. —No es en este lado. La corriente está en el otro lado. Hay mucha profundidad bajo los acantilados. El año pasado, un hombre quiso suicidarse. Se tiró en Stark Heat, pero quedó enganchado en un árbol, a la mitad del acantilado, y los guardacostas lo cogieron. —Pobre diablo —dijo Thomas. Seguro que no se lo agradeció. Debe ser horrible decidirse a acabar de una vez y ser salvado. Le pone a uno en ridículo. —Puede que ahora se alegre —indicó Audrey como en sueños. Se preguntó vagamente dónde estaría el hombre y qué estaría haciendo. Thomas aspiró el humo de su pipa. Volviendo un poco la cabeza, podía ver a Audrey. Observó su expresión grave y absorta, contemplando el agua. Las largas pestañas oscuras, que descansaban en la línea pura de la mejilla. La pequeña oreja nacarina. Esto le recordó algo. —A propósito, tengo ya tu pendiente. El que perdiste anoche. Empezó a rebuscar en el bolsillo. Audrey extendió la mano. —¡Qué bien! ¿Dónde lo has encontrado? ¿En la terraza? —No. Estaba cerca de las escaleras. —Debiste perderlo al bajar a cenar. Me di cuenta de que no lo tenías en la mesa. —Me alegro de haberlo recuperado. Lo cogió. Thomas pensó que era un pendiente de aspecto salvaje y demasiado grande para una oreja tan pequeña. Los que llevaba aquel día también eran demasiado grandes. —No te quitas los pendientes ni para bañarte. ¿No tienes miedo a perderlos? Estos son muy baratos. No me gusta andar sin pendientes, por eso. Se tocó la oreja izquierda. Thomas recordó. —¡Ah, sí! Cuando te mordió el viejo Bouncer. Audrey asintió con un movimiento de cabeza. Permanecieron en silencio, reviviendo aquel recuerdo de la infancia. Audrey Standist, así se llamaba entonces, una chiquilla de piernas largas. Había apoyado la cabeza sobre el perro que tenía una pata mala. La había mordido muy fuerte y habían tenido que darle un punto. No es que se le notara mucho. Ya solo le quedaba una cicatriz diminuta. —Pero, niña —dijo él—, casi no se ve la señal. ¿Por qué te molesta? Audrey contestó con evidente sinceridad. —¿Por qué no puedo soportar la imperfección? Thomas asintió. Esto coincidía con lo que sabía de Audrey, con su instintivo deseo de perfección. Ella misma era un producto tan perfectamente acabado. —Eres mucho más hermosa que Kai —dijo él de pronto. Ella se volvió vivamente. —No, no, Thomas. —Kai... —Kai es realmente preciosa. —Por fuera. —No interiormente. Thomas vació la pipa. —No —dijo. —Creo que me refiero a tus huesos. Audrey se rió. Thomas llenó de nuevo su pipa. Durante unos cinco minutos permanecieron en silencio. Pero Thomas miró más de una vez a Audrey, aunque lo hiciera tan discretamente que ella no se dio cuenta de ello. Por último dijo en voz baja. —¿Qué pasa, Audrey? —¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? —¿Qué te pasa a ti? —¿Algo te ocurre? —No, nada. Nada en absoluto. —Sí, algo hay. —Ella negó con la cabeza. —¿No quieres decírmelo? —¿No hay nada que decir? —Puede que sea una estupidez. —Pero tengo que decirlo. —Hizo una pausa. —Audrey, ¿no puedes olvidarlo todo? —No puedes desentenderte de todo. —Haz un esfuerzo. —Ella clavó convulsivamente sus manos en la roca. —No entiendes. —No entiendes nada. —Sí, querida Audrey, lo entiendo. —Eso es precisamente lo que ocurre. —Que lo sé todo. —Ella volvió hacia él su pequeño rostro. —Incrédula. —Sé exactamente todo lo que has pasado y lo que debe haber sido para ti. Audrey se puso pálida. Sus labios estaban demacrados. —Comprendo —dijo. —No creí que nadie lo supiera. —Pues yo lo sé. —No, no voy a hablar de ello. —Pero lo que quiero que se te grave bien en la imaginación es que todo ha pasado. —Todo está muerto y enterrado. —Algunas cosas no pueden pasar. —Dijo ella en voz baja. —Mira, Audrey, no conduce a nada el andar recordando y rumiando. —Te concedo que has pasado por un infierno. —Pero no es bueno el darle vueltas y más vueltas a una cosa en nuestra imaginación. —Mira hacia adelante, no hacia atrás. —Eres muy joven. —Tienes que vivir tu vida y la mayor parte de esta vida está delante de ti aún. —Piensa en mañana, no en ayer. Ella le miró con unos ojos muy grandes y muy fijos que no dejaban traslucir sus verdaderos pensamientos. —Supongo —dijo— que no puedo hacerlo. —Debes hacerlo. Audrey dijo suavemente. —Ya me parecía que no comprendías. —Supongo que... —Que ya no soy completamente normal en... —Algunas cosas. —Él la interrumpió ásperamente. —¡Tonterías! —Tú... —Se cayó. —¿Yo qué? —Estaba pensando en cómo eras de chiquilla. Antes de casarte con Neville. —¿Por qué te casaste con Neville? —Explícamelo. —Audrey sonrió. —¿Por qué me enamoré de él? —Sí, sí, ya lo sé. —Pero... —¿Por qué te enamoraste de él? —¿Qué es lo que te atrajo tanto de él? —Audrey arrugó los ojos. —Como si tratara de ver a la chiquilla que había sido, ahora muerta. —Creo... —Dijo... —Que fue al verle tan positivo. Era tan opuesto a mí. Yo siempre me sentí como una sombra. No bien real del todo. Neville era muy real. Y tan contento. Tan seguro de sí mismo. Tan... Todo lo que yo no era. —Thomas Roy... —Dijo con amargura. —Sí, el inglés ideal. —Buen deportista. Modesto. —Bien parecido. —El perfecto caballero. Y consiguiendo toda su vida todo lo que quiso. Audrey se enderezó y se le quedó mirando fijamente. —¿Le odias? —dijo lentamente. —Le odias mucho, ¿verdad? Él volvió su mirada volviéndose para proteger entre sus manos una cerilla y encender la pipa, que se había apagado. —No tendría nada de extraño que así fuera, ¿verdad? —dijo confusamente. —Tiene todo lo que a mí me falta. —Practica deportes. —¿Y nada? —¿Y baila? —¿Y habla? —Yo, en cambio, soy un zoquete. —Torpe de lengua y tengo un brazo inútil. —Siempre ha sido brillante y ha tenido éxito en todo. —Y yo he sido siempre aburrido como una ostra. —Y se casó con la única chica que he querido. Ella dejó escapar un sonido ahogado. —Lo has sabido siempre, ¿verdad? —dijo él con furia. —Sabías que te quiero desde que tenías quince años y que todavía te quiero. Ella le interrumpió. —No, ahora no. —¿Qué quieres decir? —Ahora no. Audrey se puso en pie y dijo con voz tranquila y reflexiva. —Porque ahora soy diferente. —¿Diferente en qué sentido? Audrey dijo rápidamente como si le faltase el aliento. —Si no lo sabes, no puedo decírtelo. —Yo misma no estoy segura siempre. —Lo único que sé... Se interrumpió y volviéndose bruscamente se encaminó a paso rápido por las rocas en dirección al hotel. A dar la vuelta en un recodo del acantilado se encontró con Neville. Estaba tirado en el suelo cuán largo era y atisbaba en un charco de la roca. Levantó la vista y sonrió. —Hola, Audrey. —Hola, Neville. Estoy observando un cangrejo. Es un animalito de lo más activo. Mira, aquí está. Ella se inclinó y miró donde él decía. —¿Lo ves? —Sí. —¿Quieres un cigarrillo? Ella aceptó y él se lo encendió. Después de unos segundos, durante los cuales ella no le miró, Neville dijo, nervioso. —Oye, Audrey. —Di. —Todo va bien, ¿verdad? Quiero decir, entre nosotros. —Sí, sí. —Claro. —Quiero decir, somos amigos, ¿verdad? —Ah, sí. —Claro que sí. —La miró. —Anelante. Ella sonrió, nerviosa. —Ha sido un día estupendo, ¿verdad? —dijo él con ganas de hablar. —¿Hizo tan buen tiempo y todo resultó tan bien? —Sí, sí. —Ha hecho mucho calor para septiembre. Se produjo una pausa. —Audrey. Ella se levantó. —Tu mujer te llama. Te está haciendo señas. —¿Quién? —Ah, Kai. —¿He dicho tu mujer? Neville se puso en pie, gateando, y se quedó mirando a Audrey. —Tú eres mi mujer, Audrey. Ella giró sobre sus talones. Neville bajó corriendo a la playa para reunirse con Kai. Y aquí vamos a dejar la lectura de hoy. Bueno, bueno, bueno. Qué última parte, ¿no? Hemos tenido aquí... A ver qué va a pasar. Bueno, espero que os esté gustando. Ah, por cierto, otra cosita. Ha dicho el sur de Francia es donde está el sol. Sí, bueno, en el sur de Francia y en España, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo viene aquí a la playa a veranear en la playa, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!